Un saludo para todos y todas. Mi nombre es Carlos Alberto Guerrero Fajardo, soy profesor de Química del Departamento de Química de la Universidad Nacional de Colombia y pertenezco al Comité Científico de la Federación de Biocombustibles de Colombia. Los estoy invitando a la tercera conferencia internacional de biocombustibles que se llevará a cabo entre el 28 de febrero y el 1 de marzo en el Hotel Intercontinental de Medellín. Considero que es importante asistir a este evento con el fin de que podamos evaluar las novedades en el tema de los biocombustibles y su impacto en la calidad del aire. Es muy importante este aspecto porque va a ser la parte central de la conferencia y donde nosotros vamos a evaluar el mejoramiento del aire que nosotros respiramos. Un cordial saludo para todos y los espero en este evento.